El Festival en Tijuana Arte regresa en su décimo tercera edición para ofrecer tres días de propuestas artísticas nacionales e internacionales en la explanada del Centro Cultural Tijuana con una de las mejores carteleras de actividades gratuitas del Estado de Baja California. La mayoría de los proyectos culturales responden a una problemática social, cultural. En el año en el que nace en Tijuana Arte, Tijuana estaba viviendo estragos muy, ¿cómo te puedo decir? Estaba viviendo una época oscura con relación al alto impacto de violencia por la cultura y las artes. Tijuana es una ciudad muy, 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 es terreno fértil, por ejemplo, para la música, para las artes plásticas visuales, teatro, danza contemporánea. O sea, es una mezcla de multidisciplinariedad bien importante la que tiene Tijuana para ofrecer por su mismo contexto, ¿no? Tijuana es el punto más lejano del centro del país, el más lejano. Somos la punta noroeste de nuestro país. Y para que a nosotros nos lleguen producciones ya sean de teatro, de danza o como este de ópera o una personalidad como ellos que son top of the list aquí en el centro del país, pues es un motivo de mucha alegría para nosotros. Con información de Frida Falcón e imágenes de Erick Gómez, Notimex. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!